¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya Everything es más de nuevo, los atacan en general, a sus cambios de juego. Ah esa idea. Es para ver qué. Así que hay un ejemplo que sí en el que es el que es el que es paraها, han ganado con el que es el que es para hacer esto. Yo creo que es un ejemplo especial, No sé si lo sabe. No sé si lo vale un hombre es bidimoyado. ¿Qué es eso? Ya, abajo abajo abajo. Nosotros sí, ahora estoy en la bautosa. Es un hijo de mi padre. ¿Cómo fue? No, yo yo pieno. Es unaina de maquilación. Es una sleeve de maquilación. Es una clave de maquilación, yo tengo que venga la thoca. Así que es, pero estoy contando. No, me tengo nada. Y ahora la vega. ¡Fivela en tu exija! Ah, aquí hay un montón de ¡ahora algunos he bits, ¿y usted? Tauыми versiones porisiones por símbolo al segundo turnart bien de noche Sí Você super económico todo lo está interesante pues, la verdad En 차back.... ¡Roy Enfant USador! ¡Ya! ¡C Manenders! También le haganaan ¡M Susan vale verdad ¿Con qué se quedan en los colegios? Elenador es solo con el colegio de la colegio que hayan. ¿Cesino una de 1 en clave de la colegio? ¡Ah! ¡No! ¡Y pudo que hayan. ¡No! ¡No hay jabalme. ノ ¡Gracias! 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 Banshee Hedder Set La Banshee Hedder Set StarCraft II de la Reyes Oh, no. En general, como es de Hedder Set hay muchas cosas que hay que hacer hay muchas cosas que hay en la parte Banshee Hedder Set 옆 es la Tiamat Cieras Hedder Es decir, mucho más conocimiento Por ejemplo, me gustaría que yo me traigo una persona a alguien y me traigo Yo ya que yo no me voy a poner en mi casa, yo me voy a comprar una maus pad para comprarse, me voy a comprar un bolito de maus pad, entonces me voy a comprar un bolito, entonces me voy a comprar un bolito. Ya que todavía no hay un bolito, entonces, es como así que ya no hay un bolito. ¡Ah si estoy pensando en esta evaluación! وضح dicen! ¡Ey! Y también se senticiar a este video y más de una vez más de ¡Acada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sépto! 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 ¡Sépto, esto es el diseño! ¡Sépto! ¡Sépto! ¡Minüen! ¡Sépto! ¡J來了 un vellón! ¡Te voy a grabar del dorado! J' wahy, behaving hace claro que bueno. ¡S 경et de este kotoramiento! Convien yo qué sé con eso esta, KID hizo букв内 de Alaska. pierna el que más él es rara. ¡CA! El primero es el primero que no es que yo Y creo que si te tengo un poco de esa bien Yo me diven el primero que te lo quieren Timo lo hacemos Timo lo? No me diven ni una timo lo que ha cambiado Yo me diven el primero O sea, del otro 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 ¿Cómo lo vamos a seguir corriendo? No puedo crecer. ¿Qué quiere decir? ¿Su lujon? Uok, ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo es el señor? ¡Ps que al señor! ¡Pero por encima! ¡Pero ahorita con un señor Humberto al señor ¡Pero por encima! ¡Pero por encima! ¡Pero a墓足 un ratón! ¡Pero por encima! ¡No hay razón! ¡Pero peceros, no hay razón! ¡Pero por encima! ¡Era giờ! Creo que ustedes son JEDASSIAS pueden ver el caso. ¿Ahora sí? Porque yo tengo iWONTribune que no se muestra nada. ¿No? Yo tengo que ver el equipo de JEDASSIAS. ¿No? ¿No es cierto? No se muestra, quizás. ¿No? ¡Táque es realmente muy grande! ¡AiWONTribune que tiene que ver el equipo! ¡JEDASSIAS! ¡Páque es bueno! ¡JEDASSIAS! 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 ¡Oh! ¡Riven! ¡Viva! ¡Gracias! La gente te lo hará más. Mira cómo te saber si te propensas, qué cosa sé si te harás de ver. Sí, pensada, biglas de bróndo. A tanto, porque es un programa más de salida. Ah, eso es lo que yo voy a enseñar. Si, tú sí te has de comer bien. Te llamamos a la gerencia. A ti ganamos eso si te lo llevas. Si te lo llevas en ese grupo, tú te vas a dejar de nuevo. Sí, con el tipo de vida y te lo llevas. ¡Suscríbete al canal! 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 El nuevo equipo tiene perdida por ver el futuro. Porque ahora está ahora estábamos, entonces pues. Yo estoy aceptado la pregunta. Es que puedo decir, te mudo de un jugado en Timo. Para ir a la line, llame en la line. No puedo decir nada. Pero lo que me quiere decir, noRE puede hacer nada en la line, a la 하나 de la arena. Creo que yo soy peypa, que el decido solo es menor, ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Ahhh! Es un golpe! ¡No vio que hay un golpe! ¡No... no vio que ahí, sé que está viendo! ¡Suscríbete al golpe! ¡Si v-era! ¡Si v-era, si v-era! ¡Si v-era ya está! ¡Si v-era ya está! ¡No v-era ya está! ¡Si v-era ya está! ¡Si v-era ya está! ¡Se t-er ya está! ¡Ah! ¡Oh, no vio que está! ¡Oh! ¡No vio que está! ¡Apúrgame lale jetzt! ¡Oh! 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 oh! ¡Ey es que NO es que no es que no es que no ha una estrada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Y Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A mi Sama Uribe El ¿De info? ¿Algo? ¡ 연락 a las 11! ¿De opinas sobre los que se activar la línea ¿Es que ya no se vede? ¿Esto es el estropeo? ¿De suegar un asiento ¿Qué es el estropeo? Adiós ¿De suegar? ¿Atéan backed? No está bien Ah, pero ahora hay que ser más Es muy bien ¡Ah! No está bien En general pero también no podemos hacerle la gente 5 años Ahora te voy a hacer un ejemplo Y ahora te voy a hacer un partido y ahora me voy a jugar y ahora me voy a cambiar ¡ien! ¡Woo! ¡Bad! ¡Poguemya además de un partido ¡Bueno! ¡Jico! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡¿Sí! Sí. Yo, mi cabello está muy claro. Yo, mi cabello está bien. Yo también se ha�uts, me es muy parecido. Sí, yo, yo. Pero está el color del día, yo. Casi está limpio. ¿Es algo de SAO? Sí, estoy en el día de Soho, pero... ¿Es algo de SAO? Hoy en día de la semana, el Deporia de Hauntingshut creature quiere entrar. A lo que la visual, ¿ screaming en la cara de생a? ¿Bueno, espera de que sea que tenga su sangre? Nú, aunque de la cara que sea que sea. ¿Eno te da triste? ¡Adiós! Sí, sí, sí. ¿Qué significa que no entran reen? ¿Has visto? ¿Ena vez? ¿Ena me gusta? ¿Ena vez te hará ¿Ena vez? ¿Ena vez con~? ¿Ena vez? ¿Para es una sincera mensual en la misma? ¿Ena vez más? ¿Ena vez no entras a ver que no entras... ¿CinderRGENEU, siéntame? ¿Ena vez en la persona esciende? ¿Ena vez también grabando con el próximo mensaje? ¿Ena vez alcanzar? ¿Ahora esco? ¿Para si pienso? ¿Ena vez? ¿Ena vez? Pero tiene que tener en su lado ¿Ena vez? ¿Ena vez? ¿Ena vez? En un background de 0.7.6.6.7.7.7.7.8.8.8.4. y los estados que se pueden estar en un buen día. Esa de prose. En el 1 de 1, los que tiene una habilidad muy alta con un nivel de nivel. Los ejes, Annie, Lublang, la flora. ¿Lle, el 1 de 1? ¿No? En una habilidad de respalas a través de un nivel a una vez. Hay muchas veces, ellos son serían los niveles de nivel del nivel. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ... .. ... ... ... ... La gente viene de nuevo Eama Exactamente Es decir, KDN, KDN, ¿No? Es decir, es un hit Un clic en, de nuevo en NIC ¿No lo puedo hacer con la moto de NIC? ¿Qué es eso? Karanara, uno que me engaura No, je me engaura esa su idea Es decir, yo no se la solo. Me gusta la Sola en NIC Es la milagbara y eso no quiero hacer algo Eu no sé esa misma También puede ser tuviendo el jugadores para otras cosas No sé de todos los de esos de usos Si no hay el jugador de jugador de jugador Rear tu jugador de jugador de jugador Así que tú estás pequeño Una fantástica también Noies 30-60 Pero luego de cuando lo hacemos Hueador D yang take la jokes sí Está ya 5.5 hay más, mira. Los niños... Pero el de los hukes 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 de los. Se te mirar algo de una fita, ¿qué hay algo? Aquí hay otro. ¿Toma? ¿Para qué leas? ¿Para qué leas de la hukes de los hukes de los hukes? ¿Qué es el hukes de los hukes? ¿Daya 5? ¿Damacia de los hukes? ¿Qué es lo que es? ¿Quitas? ¿Para lo que es? ¿No? ¡¿ detonces?! pero seguro que realmente sí ¡¿ii es decir sí?! ¡¿ ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo No es mejor que los t Nilfons de 1 pero el Robro es que van a la gente tan gigante. ¿Verdad que no se todas las cajas? Bueno, pero si no es algo particular, ¿verdad? , pero si no es algo que hay en la גם de una bata que no hay la velocidad hala ¡Eguien con las técnicas! ¡Mána tiene tímida! Entonces, más que finalidades, más que más poderosa y más Que tal vez el Robro es ser humano, aunque alguna vez hay uno que tiene que lanzar La primera vez que se puede ver en el truco, porque el truco es el truco. La primera vez que se me dice, ¿quién tiene un truco? ¿Cuál es el truco? El truco es el truco es un truco. El truco es un truco que tiene un truco. El truco es un truco más grande. El truco es un truco es un truco. La primera vez en el truco es el truco es un truco. es que estábamos solitariamente, a menos solo Probablemente, si estuviesen aquí Aquí deb令 ¿So es… Es knows lo que no. A, aprobé que le compue. ¿Qué es lo que son los dominantes? El dominante de Lulú Yo lo invento ¿Px? 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 ¡Gracias! No, 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 no. Gracias 도망가는 동선도 애초에 비비면 살짝 어긋나거든요 동선조차도 그걸 아는데 방금 그걸 했어요 보니까 잘하시는 분이 맞고 속박도 좋았고요 제가 여기서 캐릭을 바꾸면 좀 그렇죠 그렇죠 다 졸렬 나오거든요 이게 의조 키 세팅이었으면 인정 안 한 거 하는데 부겸님 키 세팅이기 때문에 여기서 이렇게 들어오네요 완전 달라요 일반적 의조도 다르시거든요 이거는 뭐 어떻게 해야 되나요? 선물 저는 뭐 어차피 한 판은 제가 졌다고 인정하기 때문에 뭐 드려도 상관 없을 것 같은데 상관 없는데요 안 주려고요 그렇죠 제가 만약에 이기면 안 주고 지면 드리는 거고 그렇죠 심리적 압박감이 분명히 역습으로 심리 압박감 저를 내고 한다고 저가지고 장난 아닌데 속으로 생각했을 거예요 그것보다 그러면 일단 지금 컨트롤룸에서 이야기가 들어왔는데 네 받으신답니다 아 일단 이 분 일단 이 분 뽑으실 수 있는 기회가 그렇죠 그렇죠 또 이기면 두 번 뽑죠 네 빠른별님이 두 개 주는 거예요 두 번 드리나요? 네 두 번 주는 거니까 개이득인데요 어우 좋죠 이거 뭐 한 번 해가지고 두 개 가져갔는데 그냥 패드 두 개 뽑으면 돼요 아 제가 진짜 거짓말 안 치고 진짜 키보드에다 패드 세 가지 있어 와 진짜 옷 나쁘면 뭐 지코 치피스 하는 데다가 네 로이조 잘 썼어 로이조 잘 썼어 네 근데 오늘 로이조 형 이기면 두 개 어 오케이 어 제가 그냥 방금 그냥 지른 거거든요 그냥 두 개 그냥 뽑자고 지른 건데 어 PD님이 하랍니다 네 이기면 두 개 뽑는답니다 네 어 헌그랩 헌그랩 뭐 클래스가 있는데 어 헌그랩 최종적으로다가 그렇죠 있는 회사이기 때문에 네 헌그랩 많은 시청 부탁드리고요 아 헌그랩이 상품을 많이 뿌려요 네 어플 받아가지고 댓글만 들어서 바발도 해가지고 상품을 살 수 있고 아까 보셨지만 바발로 살 수 있는 게 더 늘었어요 아니 심지어는 핫식스까지 살 수가 있기 때문에 야 편의점 이상 수준 게임 하시는 분들 꿀템 아이템이거든요 그러니까 승격전 하려면 꼭 빨아야 되거든요 승격이 떨어져요 그러니까요 아 여기서 빠르면 조금 긴장했다라는 게 약간 큐스킬부터 배우던 것 같은데 아 아 두꺼운 맛이 봤어요 근데 이제 오리아나라든지 룰루 같은 경우에 1렘의 실드를 찍는 경우도 분명히 존재합니다 네 라인장이 편해요 그렇죠 그냥 뭐 상대 맞추려고 그냥 어 약간 보내줘 진짜 저거 럭스 잘하시네 잘 밀고 들어가죠 잘 밀고 들어가죠 그래도 약밟히기 때문에 제가 봤던 13데스 럭스가 누구 럭스인지 모르겠는데 아 17데스 아 17데스 아 네 그러게요 와 근데 이번엔 밀리지 않고 와 와 와 경기실 높아요 어 이 분 잘하세요 어 잘해 우리 또 같은 럭스 장인으로서 네 딱 보면 알거든 럭스 장인이요 응 확실히 보면 자신감있게 그냥 밀고 들어가요 자기 스킬 맞는다라는 걸 알고 아 그래서 사실 럭스 E 스킬이 범위가 되면서 피하기가 힘들어요 그렇죠 어 여그래도 딜교환 잘 들어갔고요 여기까진 그리고 사실 그 도란링 2포션이기 때문에 지금 룰루가 가지고 있는 플라스크 보통 4포션까지 사는데 플라스크 포션이 저거 만들기간에서 무조건 유리합니다 그렇죠 지속력이 역시 좋기 때문에 본 선택이 또 텔레포트 들고 플라스크를 선택하는 건 굉장히 또 라인장이 유효하게 이끄는 아이템이죠 네 우와 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 역시 무비 이게 확실히 도란링과 플라스크의 차이가 뭐냐면 도란링을 말릴 경우에 집에 한 번 복귀할 때 한 400원 정도 모아요 말리면 근데 아무리 말려도 그 플라스크 포션은 보통 한 7,800원이면 1000원까지 모읍니다 어거지로 모아서 그래서 첫 템을 뭘 살 수 있냐 조금 유리한 게 있어요 아하 야 럭사 지금 가셔 먼저 이렇게 되면 라인에임보 많이 나갑니다 그러게요 아 라인에임보 사면을 사세요 기껏해야 도란링 두 개죠 돈 없어서 기껏해야 아니면 포션만 다 없을 수도 있어요 그렇죠 도란링 두 개 좀 될 것 같아 럭사 근데 미니언 먹으면 있어서 헤어�atz 미니언 Prad 플라스크 타 구졌네요 그래서 마난 안 칠고 빠르게 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si no esperamos si es esto. Aún más usado, también hay stagnación. Los más bajos a día más que Sorte de Masia. Fixamos a Q de Masia para poder ir. ¡C 보신 un día muy bien! ¡Cаго! ¡Sorte de Masia! ¡Sorte de la línea! ¡Sorte de Masia le regla! ¡Agua así! ¡Sorte del但uante de Masia! ¡Ah! ¡¿P no está preparado! ¡Suscríbete al canal! 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 Es bueno, pero hay un poco más de agua. Pero lo que pasa es que la gente está en el área de la gente está en el área de la gente. ¡Ah! 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 Pero el otro lado es que para hacer un poco de lo que es muy difícil. Lo que ya está dejando a su ti mismo. A partir de la otra, la otra. Y ahora está dejando la otra. La otra otra. ¿No? ¿Para esta una otra? No, no. Yo, la otra otra. Lo que es que yo tengo que hacer un poco de lo que hay que hacer. Es que estáis que el otro lado. No, no te estás aca. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? No hay un hilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es necesario que se puede hacer un buen proyecto Como se puede hacer un proyecto de chat y por que es un proyecto de gmail. ¿Qué es lo que es el proyecto? ¿Qué es lo que yo soy? 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 Pero yo soy el proyecto de gmail. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy divertido. Siento así. Pero la respuesta es la mejor del húbio. Yo creo que es lo mejor. La que era la que era el mismo. ¿Quién era la que era la que era? ¿Quién era la que era la que era? ¡Ulvo! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los. ¿Los, los, 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 los. ¡Los, los, 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 los. Sí, sí. para nosotros bien, ¿vale? ¿3 tiene esta? ó, es bueno ¿cobarán, yo? Vinales es bueno ¿Prompu de gato? ¿No? ¿Prompu de gato? Entonces, ahí está ¿Prompu de gato? ¿Prompu de gato? ¿Omoy de gato? ¿Prompu... ¿1 si, después de gato con dudas? ¿No? ¿Cortu de gato? ¿No? ¿No? ¿Hoy oren? ¿No? ¿Te gato? ¿Qué es eso? Por favor, antes de hablar yo, como por favor. ¿Claro que es muy importante? Pero marfa es 1.1 en Alrighty, pero ¿No? Yo no gizko con la gente, pero De lado, Zika hay único. ¡Gracan động es un imperativo! El jsía desde el año. ¡Nueven fan abruptly! Se ven la gente PodOut en los E Scandinavia ¡Nueven Plug! ¡Nueven exclusión! Quasi que si, estoy viendo este video. 現 SJ tiene un personaje que no tiene este personaje. ¿Qué? ¿A que era el personaje? No, 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 tampoco. El personaje de la alfa 300. ¿Alfa 300 de él? El personaje es más ogeo. ¿Por qué del personaje? Tres, dameo, gank, prank, garland. Realmente está enfilando el personaje con esta. Sí, 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 sí Vamos a decir que... por pinvíquil área de cárter de y alguien en carne lo e de compra yшей que le demande Por которой no Durante 4 figuras Si, cuando estaba perdida Pinnen El tronco de 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 tron Sí. Justi ni la plaza Teatro Alcuro No, 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 no. No, 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 no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Qué es eso? sin omar Ellic redale Necesit unido a t ong a más fácil de asiste Es decir, y... No, Good No, 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 no. oi pero si se puede hacer este momento, el malpado es un poco muy bien pero el malpado tiene que tener un teléfono pero si se ha hecho un malpado pero el malpado tiene que ser muy bien es un problema es un buen campeón, malpado malpado se puede hacer un buen campeón pero es un problema es un campeón entonces, la mano 2 2 veces ya malpar lo que haces es que es una vez que se hace malparate y malparate haces q se reche q se reche que es malparate haces Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Que se ha quedado con لكن Ahora ya El exterior Dijo Sí ... ¡Pájamos! 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 ¡Una la mano baú·la! ¡Eriás! Por favor, así que dijo ¡Havajá de verdad que era Chico! ¡Va una la gente que tuvo un partido que era de otra vez! ¡ зай! ¡No, esta es la canción del poder de esta con un vídeo por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 No se fue la manera No se fue la una Fue tan solo, pero mejor UR'es tan solo? No, no se fue la primera ¡Es bueno,raphota' ¡Regúntame en la serie! De hecho, no se fue la otra vez Maiko de entre la invitación ¿Málgara es mejor que la invitación? Sí, por favor ¡No! ¡Pesadera de todas las escuelas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienven y al canal! ¡No! ¡Vefa ¡Suscríbete al canal! ¡Aρse ¡aks Salud! ¡Aquí Kisha Se св guessed bien! Sí, 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 sí. 자, 이렇게 저희는 오늘 저희의 전투력 측정 특집으로 마지막으로 1대1을 한 번 했고요. 사실이라도 1대1을 또 할 수는 있어요. 할 수는 있는데 저희가 이렇게 전투력 측정을 마치면서 마지막에 물총은 지코 형님께서 아량있게 인베스럽게 박수하셨습니다. 방송을 위해서 또 고객님. 진짜 그만큼 많은 팬들이 있는 거고. 네, 그렇게 방송 천재 부분에 마지막 물총을 보면서 저희는 이만 인사를 해드리고 또 다음 주 화요일 9시에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 이제 시청자분들에게 인사를 드리죠. 그대 촬영! 시청자분들께 경매! 다음 주에 대기고! 바로! 이렇게 해드렸는데? 네, 수고하셨습니다. 다 됐어요. 지금 다 됐어요. 네, 이거. 아니, 이거. 네, 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 이거. 무엇을 선택하시겠어? ¡Suscríbete al canal!